La serie de Transformers G1 o Primera Generación fue estrenada originalmente un 17 de septiembre de 1984 y como muchas series animadas de los 80s, el propósito del programa era vender figuras de acción. La serie contó con 4 temporadas con 98 episodios en total, más el lanzamiento de una película en medio de las temporadas 2 y 3, pero quizá algunos de ustedes no recuerden de qué iba la serie o cuál fue el final de la misma, así que en este video haremos un repaso por los mejores y peores momentos de Transformers G1. Por cierto, este video está patrocinado por World of Warships, que por si no lo sabías es un juego gratuito de batallas por equipos disponible para PC con más de 400 buques de guerra para escoger. Al momento de hacer este video hay más de 44 millones de jugadores activos en todo el mundo y 5 clases diferentes de buques de guerra, los destructores, los acorazados, los cruceros, los portaaviones y los submarinos. Y te preguntarás qué tienen que ver esto con los 80. Pues bueno, tras el éxito de la primera colaboración, los Transformers vuelven a World of Warships y esta vez han traído refuerzos. Hot Rod y Grimlock se han unido a la batalla con sus compañeros Autobots, Optimus Prime y Bumblebee. Pero Megatron y Rumble traen sus propios refuerzos con los Decepticons, Soundwave y Starscream, quienes se unen a la batalla. Este es un evento por tiempo limitado que finaliza el 21 de octubre, así que únete rápidamente para reclamar tus naves y comandantes de los Transformers totalmente gratis. Durante este evento también podrás desbloquear camuflajes especiales y skins de naves con temática de Transformers para transformar tu nave en la máquina de guerra definitiva. Así que elige tu bando Autobots o Decepticons y únete a la batalla usando el primer link en la descripción. Durante el registro puedes usar el código promocional Autobots 2021 o Decepticons 2021 para obtener un montón de recompensas. Si usas el código Autobots 2021 tendrás derecho a un millón de créditos, al comandante Autobot Grimlock, al destructor premium francés nivel 5 Siroko y 20 camos de naves Autobot. Ahora que si ingresas Decepticons 2021 tendrás un millón de créditos, al comandante Decepticons Soundwave, un crucero premium italiano nivel 5 Genova y 20 camos de naves Decepticons. Los códigos son solamente para nuevos jugadores y jugadores inactivos por más de 30 días, así que únanse a la batalla que los estaré esperando. Ahora sin perder más tiempo, comencemos. La primera temporada de Transformers inició con un episodio de tres partes titulado Más de lo que tus ojos ven, que sirvió como el episodio piloto y presentó a la audiencia la guerra civil que acontecía en Cybertron, donde los Autobots, liderados por Optimus Prime, luchaban por la libertad de su especie, mientras que Megatron y los Decepticons lo hacían por razones conquistadoras. La escasez del Energon, o sea la fuente de energía de todo Cybertron, lleva a los Autobots a organizar una expedición en busca de Energon para salvar a su planeta y emprenden viaje rumbo a la Tierra, pero los Decepticons los interceptan y la nave de los Autobots choca con un volcán y todos quedan inconscientes por millones de años. Luego cuando despiertan en 1984, los Decepticons quieren consumir los recursos naturales de la Tierra para fabricar Energon, mientras que los Autobots quieren defender a los humanos en la Tierra. Este episodio piloto termina con los Autobots alistándose para volver a su planeta natal después de que creyeran que eliminaron a los Decepticons, mandando su nave al fondo del mar. El resto de los episodios fueron comisionados incluso antes de que la serie salga al aire, y continuó con que los Decepticons se las arreglan para formar una base en el fondo del mar, y descubren la forma de enviar Energon a Cybertron por medio de una máquina de teletransportación. Muchos de los episodios restantes iran en torno a esta premisa y presentó a varios personajes, entre ellos un chico en silla de ruedas llamado Chip, los Dinobots, los Encepticons y los Constructicons, quienes unidos formaban a un mega robot llamado Devastator, el cual la verdad me fascinó y fascinó a muchos. Y aunque obviamente la idea era vender juguetes, las historias de esta primera temporada se interiorizaban bastante en los personajes, y así conocimos sus motivaciones y anhelos, y se puede decir que esta primera temporada es un clásico de clásicos. ¿Te atreves a interrumpir mi flujo de energía, Optimus Prime? ¿Qué te parecería si interrumpiera mejor tu sistema de circuitos centrales? La segunda temporada contó con 65 episodios en total, casi el doble del anterior, y hay episodios memorables como el Amanecer de la Guerra o La Mascarada, cuando los Autobots se disfrazan de Decepticons para detener a Megatron. Otro de los buenos episodios es el de dos partes llamado El Plan Maestro de Megatron, donde los Decepticons inician una campaña mediática para hacer creer a los humanos que los Autobots pues son los malos, y finalmente esclavizan a los habitantes de Ciudad Central para extraer en Ergon. Pero este aumento en la cantidad de episodios también supuso un descenso en la calidad, y a mitad de la temporada algunas historias eran un poco extrañas, como por ejemplo en el episodio Autobop, donde los Autobots se hacen amigos de unos breakdancers, esto para infiltrarse en una discoteca, pues Soundwave usa sus ondas musicales para controlar las mentes de los asistentes a la fiesta. Otro de los episodios me dio nada que ver es el que se llama El Caballero Decepticon en la corte del Rey Arturo, donde Starscream y otros dos Decepticons viajan en el tiempo a la época medieval, y se involucran en la guerra entre dos reinos. Starscream haciendo uso de su carisma se une a uno de los bandos, aunque su plan principal es dominarlos a todos, y en eso aparece Spike junto con dos Autobots, quienes se unen al otro bando medieval para acabar con los planes de Starscream. Increíblemente este episodio un tanto descafeinado fue la base para la película de Transformers El Último Caballero. Otro episodio que es algo nada que ver pero que también fue entretenido fue el de Hoist va a Hollywood, donde los Autobots son descubiertos por un director hollywoodense y se convierten en estrellas. Pero no todo era acción y diversión en esta segunda temporada, pues el amor también fue muy importante, como en el episodio La Chica Que Se Enamoró de Power Glide, donde una chica humana pues cae rendida a los pies del tímido Power Glide. El otro episodio bastante pasional fue el de El Cambio de Sea Spray, donde los Transformers conocen a una raza de sirenas que viven en el fondo del mar, y al final del episodio una de ellas encuentra la forma de convertirse en robot para estar con Sea Spray. La mayor parte de los episodios de la segunda temporada se sintieron como relleno y la audiencia poco a poco bajó, así que el episodio final de esta segunda debía ser bueno, pero no fue así, pues casi todo el elenco saibetroniano fue hecho a un lado para dar paso a la historia de un grupo de adolescentes que crean un robot y accidentalmente usan el cerebro de un Decepticon para darle vida. Sinceramente los Transformers podían haber terminado allí. Pero en 1986 se lanzó la película, la cual traería grandes cambios a la saga, pues la juguetera Hasbro exigió a los escritores que mataran a casi todos los personajes originales para vender muchas más figuras de acción de personajes nuevos, ustedes saben. ¡Mercanotecnia! ¡Mercanotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Por esta razón casi todos los personajes son eliminados en la primera media hora de la película, acción que es conocida entre los fans como la masacre del 86. Estos cambios afectarían sustancialmente el contenido de la temporada 3, pues en el primer episodio de 5 partes llamado Las 5 caras de la oscuridad, se trató de explicar todo lo sucedido en la película, pero sin muchos detalles. Y eso la verdad pues creó confusión en los seguidores de la serie, pues aparentemente de la nada todos los personajes clásicos habían desaparecido y la serie se ambientaba nuevamente en Cybertron. Pero bueno, se puede decir que independientemente de los Transformers en sí, esta tercera temporada tuvo buenas historias, enfocándose en cómo los Autobots tratan de salvar a la galaxia entera de los Decepticons y los Quintessons, quienes son también revelados como los villanos principales de toda la saga, pues ellos estaban detrás de todo, incluyendo la creación de los Autobots y Decepticons. Esta tercera temporada tuvo 30 episodios en total, y contó con un elenco totalmente nuevo, pero contradictoriamente los episodios más recordados por los fans son en los que algunos personajes fallecidos hacían su regreso, en especial el regreso zombie de Optimus Prime, y su posterior vuelta permanente en toda su gloria. Pero como lo mencioné, al igual que la temporada anterior, muchos nuevos personajes fueron presentados, y por alguna razón casi todos los episodios terminaban con un par de robots combinados dándose duro. Y los Transformers pues podían haber terminado aquí, pero no fue así. Finalmente la cuarta y última temporada llegó con solamente 3 episodios, y a pesar de esto se presentaron más de 25 nuevos personajes, entre humanos y alienígenas, los cuales podían controlar sus propios Transformers, y también se agarró la apuesta por los robots gigantes combinados, e incluso ciudades enteras podían transformarse en un mega ultra gigantesco robot. Sin embargo, esta temporada pues solamente sirvió para contar el final de los Transformers, donde los Autobots se quedan en Cybertron, y los Decepticons son expulsados del mismo. Pero debido a la caída de la audiencia, la primera generación, pues terminó ahí. Y bueno, si me lo preguntan, creo que los Transformers debieron terminar con la película, claro que con un final diferente, pero ahora espero sus comentarios sobre Transformers primera generación, y me despido sin antes agradecer a World of Warships por hacer posible este video, y no te olvides de unirte a la batalla, el enlace está en la descripción. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video acá en... Los ochentas. ¡Suscríbete al canal!